Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue Elvis Sousa, jugador del club Atlético Zacatepec. Habla previo al partido de los cuartos de final de ida del Ascenso MX, cuando estén visitando al equipo de Venados FC este jueves en punto de las 19 horas desde el Estadio Carlos Iturrán. Claro, claro, se cumplió el primer objetivo y nosotros ya tenemos claro porque sabíamos que no iba a ser fácil, pero también nosotros sabíamos de nuestra capacidad, que podríamos llegar a Liguilla y pilar el torneo, que es lo más importante. Ahora se ven lo bueno, lo lindo y el equipo está bien parado, prácticamente, mentalmente. Estamos preparados para la Liguilla y tengo seguro que vamos a hacer una buena Liguilla y primero Dios ser campeones. Oye Elvis, ¿llegas a Zacatepec en su mejor nivel a esta Liguilla? Porque para mí ha sido un torneo en donde Zacatepec ha ido de menos a más, hablando específicamente del funcionamiento. Sí, yo creo que este torneo es un torneo que no es fácil, donde hay altos y bajos. Sabemos que podemos citar varios ejemplos como Juárez, no entro en la Liguilla, Leones, Negros. Y así que es un torneo que no te puedes decir, para mí no hay un favorito, pero nosotros sabemos a lo que jugamos, a lo nuestro. Y estamos preparados, estamos preparados para la Liguilla. Trabajamos todo el semestre para eso y así que llegamos fuerte, como dijiste, llegamos fuerte, confiante en nosotros mismos, en nuestro trabajo, lo que hacemos todos los días. Y tengo seguro que vamos a sacar adelante este equipo. Platícanos un poquito de Venados de Mérida. ¿Qué esperan de este rival al cual ustedes vencieron precisamente allá en el Carlos Iturraldo? Sí, sabemos que es un rival difícil, difícil. Un rival que marca muy bien, marca muy bien. Y nosotros sabemos a lo que juegan ellos, pero nosotros nos enfocamos mucho a lo nuestro, a lo que trabajamos, a lo que hacemos nosotros, a lo que vamos a hacer dentro de la cancha. Nosotros no somos mucho de hablar de rival, sabemos que tenemos que estudiar las tácticas, todo eso, pero estamos preparados y sabemos que si hacemos nuestro trabajo, podemos sacar adelante. Elvis Sousa, gracias por la entrevista. Gracias. ¿Cómo enfrentar a un Venados que lo más complicado de ellos en este momento son las estrategias de Sergio Orduña? Sí, sabemos que Venados es un equipo que tiene sus características, sus características de juego, es un equipo que defiende muy bien, como acabo de decir. Sí, pero otra vez lo repito, a lo nuestro es lo más importante. Porque más allá de Venados, por ejemplo, jugó el partido pasado contra Minero, y empató contra Minero a cero porque lo empate lo ponen a los dos. Pero a nosotros vamos allá a sacar un buen resultado y para traer resultados buenos aquí en casa, porque sabemos que un partido de 180 minutos son dos partidos y tenemos que jugar con inteligencia, con la cabeza, porque son dos juegos muy importantes. ¿Se hace un rival complicado sabedor de que Venados no iba a calificar y viene como un caballo negro? Pues sí, pues sí, porque Venados sin embargo estaba peleando el descenso, estaba peleando el descenso y ahí ahora está en la liguilla. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir con cuidado porque no es un rival que digamos, no, vamos para allá y vamos a ganar, porque ya ganamos una vez. No, no, en el fútbol se puede pasar de todo y así que nosotros estamos muy, muy concentrados porque sabemos que el partido no va a ser fácil, pero podemos acabar. Luis, ¿qué se aprende? ¿Qué se tiene de recuerdos? Obviamente no son buenos contra Oaxaca en los últimos cuartos de finales que se quedó el equipo. ¿Qué se ha aprendido de esas dos eliminaciones en el Coruco? Claro, claro, sabemos que nos duele mucho la eliminación y se aprende que tenemos que entrar más concentrados, se aprende que tenemos que nos concentrar, nos enfocar más, el máximo, el máximo, sacar el mejor de nosotros porque este equipo es un equipo que nos ha dado todo y tenemos que poner este equipo adelante. Y sabemos que ya Lebrige nos sacó dos veces y eso nos duele mucho, pero es un muy, muy buen aprendizaje porque estamos ahora otra vez, ahora toca otro equipo, pero nosotros queremos pasar a semifinal. Ahora tienen el juego de vuelta, pero el tema del gol de visitante de pronto no es complicado. Yo creo que el tema del gol de visitante es complicado, pero no sé si sigue con este, yo no sé si cambió la regla, sin embargo creo que cambió el gol de visitante, ya no vale y así que tenemos que ganar los dos partidos, sin de fácil. Así es, perfecto. Elvis, ¿se puede ilusionar la afición con las semifinales? Claro que sí, no, no solo con la semifinal, con la final, con el ascenso puedes ilusionar porque nosotros estamos ilusionados y así queremos todos juntos porque juntos somos más fuertes, nosotros jugadores, corpotecnicos, directivos, afición, puedes ilusionar con el ascenso. Una invitación, Elvis, para que asista el domingo. Bueno, los invito a todos que vayan al estadio a apoyarnos porque nosotros desde ahorita de jueves, de ahorita del trabajo de hoy ya estamos preparando para el partido de jueves y que los dos partidos no va a ser fácil, pero juntos podemos sacar adelante. El club atlético Zacatepec está viajando este miércoles a la ciudad de Mérida, donde disputará el duelo de ida ante Venados FC de los cuartos de final del ascenso MX este jueves a las 19 horas en el estadio Carlos Iturralde, partido que podrá seguir a través de las redes de Portal Deportivo o desde el sitio oficial de Portal Deportivo www.ebnportaldeportivo.com Reportó para Portal Deportivo desde el estadio Mariano Matamoros en Xochitlpec, Morelos, Enrique Vázquez, Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.